Al margen de ello, la campaña que se hizo fue muy buena, el equipo fue siempre desde el primer momento contundente, siempre estuvimos arriba en las posiciones, hemos tenido ahí algún bachecito en algún momento, hemos tenido muchos jugadores lesionados que no nos han permitido jugar con el equipo completo durante bastante tiempo, pero cuando llegó el momento de la verdad, habiendo conseguido el número uno, esta forma de disputa, que no tenés localía, que no tenés público, probablemente fue una mochila de tener que aguantar el número uno y la verdad que el cuerpo técnico y los jugadores lo han aguantado de una manera asombrosa, fue un campañón, durante muchos años se va a recordar este equipo por lo que fue bajepolísticamente, por lo que fue actitudinalmente, porque no se dejó de pelear una pelota y por el gran grupo humano que han formado y eso es todo mérito de los jugadores y del cuerpo técnico. Tenemos algunos chicos que queremos que continúen en el plantel, porque se ha formado una química de juego y una forma de jugar que cuantos más jugadores podamos repetir, más fácil va a ser amalgamar a los que vienen, así que en estos días empezaremos con las negociaciones, una vez que el club nos apruebe un presupuesto, ya que todos los años la conformación de los planteles viene así, el club dice 10 y se gasta 10, no se gasta ni 10 con 50, porque valoramos el esfuerzo que hace la dirigencia para que no falte nada y somos respetuosos en cuanto a cumplir con lo que se pautó. Y bueno, voy a ver cómo se encara este grupo de dirigentes que está a mi costado, este gran desafío, se vienen para golpear puertas, a obtener publicidades, recursos, para poder llevar adelante. Por otra parte, durante muchos años fuimos el único equipo detenido de la provincia, ahora prácticamente vamos a quedar el único equipo de liga nacional de la provincia de Santa Fe. Yo sé que esto a veces duele, pero necesitaría un poquito más de apoyo de parte del gobierno, municipio, a este sacrificio que hace esta dirigencia por desarrollar este deporte, ya a nivel profesional, ya no es amateur profesional, ya es profesional neto.